No tengas miedo morena y dame tu corazón No tengas miedo morena y dame tu corazón No siento ninguna pena y aunque me digas que no Se acabó el destino Nadie lo tiene comprado Y por tu amor Me la juego en un volado A la vida usó En un árbol me he jugado Tu has de ser mía Porque así lo quiero No tengas miedo morena y dame tu corazón No siento ninguna pena Y aunque me digas que no Se acabó el destino Nadie lo tiene comprado Y por tu amor Me la juego en un volado Al águila o sol En un árbol me he jugado Tu has de ser mía Porque así lo quiero yo Bienvenidos, bienvenidos todos De parte de Ricky Naranjo Los Gamblers Para toda la raza que los acompaña Después de una larga ausencia Hace un gusto estar aquí Con toda la raza Que los acompaña esta noche Que se haga fuerte los aplausos Para Jaime Dianda Y los muchachos Para los dos Silbertos Fuerte los aplausos Para los buen amigos Continuamos con más música Aquí les va otra selección Para toda la raza que los acompaña A ver si se acuerdan de esta A lo que dice el asesino One, two, three Me llaman el asesino Por ahí Y dice mi anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que juzgó mi querer En un momento de celos mate Cegando de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Y un grito Y hasta en el cielo Buscaba la de Dios Y allá de lo alto Si acaso me dé Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinti años que de sedencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vencarme también Del que me hizo criminal Del que me hizo criminal Va la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Hasta ver la ocasión De hallar al otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Otra Las olas me la trajeron Las olas se la llevaron Y lejos de mí se fueron Aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste Porque tu amor ya le habrá faltado Y desde que tú te fuiste No sabes, prieta, cuánto he llorado Por ti Ay, por ti Incretita, linda Perdí toda la esperanza Perdí toda la esperanza Perdí toda la esperanza Perdí toda la esperanza Cruzando los anchos mares Y bajo el pálido azul del cielo Ando en busca de mi prieta Ando en busca de mi prieta Que yace el ángel de mis anhelos Por ti Por ti Mi prieta, linda Mi prieta, linda Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos De parte de los gamblers Es un placer estar aquí Saluditos de parte de los gamblers Continuamos con más música Para toda la raza que nos acompaña esta noche Que se oiga un grito ¡Vamos! 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 Me van a quitar la vida, porque soy un criminal Me dieron pena de muerte, solo me queda esperar Estoy en el calabozo, atado con dos cadenas Estoy sepultado en vida, llorando por mis condenas No sé si este día o de noche, en este maldito pozo Virgencita milagrosa, haz el eterno reposo Prefiero morir ahorita, antes que te vuelva loco No me llores, madrecita Ni me vengas a buscar Solo besa por tu hijo Que no te supone escuchar Ya se acerca el día y la hora, en que voy a descansar No sé si este día o de noche, en este maldito pozo Virgencita milagrosa, haz el eterno reposo Prefiero morir ahorita, antes que te vuelva loco Si, señor Otra Se cansaron Para todas las orgullosas y bonitas que se encuentran por aquí Aquí les da a lo que dice Y ahí hemos tres días llorando y tomando Tu orgullo y olvido Y hoy vengo a pedirte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo Porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías Y sé para mí ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Tú Orgullosa y bonita Yo Que me muero por verte Yo siempre hice el arte del ser presumido y saber aguantar Que cambio en la vida Soy solo cobarde Que sabe llorar Y ahí llevo tres días llorando y tomando Tu orgullo y olvido Tu orgullo y olvido Y hoy vengo a pedirte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo Si tú bien lo sabes que me ando muriendo Tú Orgullosa y bonita Yo Que me muero por verte Yo siempre hice el arte del ser presumido y saber aguantar Que cambio en la vida Soy solo cobarde Que sabe llorar Orgullosa y bonita Para toda la gente que nos acompaña esta noche hoy nomás Continuamos con más música para toda la raza que los acompaña Los vamos a ritmo de cumbia para toda la raza que le gustan las cumbias A ver que suengan grudos las mujeres A ver que suengan grudos las mujeres A la junta yo nací, a las dos me bautizaron, a las tres yo yo nací A la novia y a las cuatro me casaron, a las cinco me a mi suena, a las seis se me enfermó A las siete se murió y a las ocho la enterramos A las nueve tuve luto, a las diez me lo quité Y a las ocho la enterramos Y a las ocho se me fue el baile Y con los que no es por je Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Caramba que va pa' la carretera Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Caramba que va pa' la carretera Viva la naranja Música A la una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres yo vi una novia y a las cuatro me casaron A las cinco vi a mi suegra, a las seis se me enfermó A las siete se murió y a las ocho la enterramos A las nueve tuve luto, a las diez me lo quité A las once me fue el baile y con los Gamble Sport Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Música 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 Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Música Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Viva la naranja, caramba que va por la carretera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Para no pensar en ti, voy a irme lejos lejos, no quiero seguir aquí Porque a diario te recuerdo, para no pensar en ti Voy a ver con que me enruedo, ya me cansé de sufrir Y no tenerte es un infierno A ver como dice Para no pensar en ti, voy a irme lejos lejos, no pienso en ti No pienso en ti, no pienso en ti, no pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos, no pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos lejos, si tu amor no es para mí Para no pensar en ti, voy a irme lejos lejos, no pienso en ti No pienso en ti, no pienso en ti, voy a irme lejos lejos, hasta arrancarte de mí A ver si así, no pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos lejos, no pienso en ti No pienso en ti, voy a irme lejos lejos, si tu amor no es para mí Para que diablos me quedo, para no pensar en ti Cambiaré todo por nuevo, y todo me recuerda a ti Y olvidar que a ti no puedo ¿Cómo dice? Para no pensar en ti, voy a irme lejos lejos, donde no me hablen de ti A ver si así, no pienso en ti No pienso en ti, para no pensar en ti Voy a irme lejos lejos, hasta arrancarte de mí A ver si así, no pienso en ti Fuera No pienso en ti Para no pensar en ti Con un poquito de sabor para toda la raza de Monterrey, Nuevo León Bueno, y no más ¡Gracias! 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 De que seas feliz De que seas feliz Sin condiciones yo te amaré Y aunque la vida me cueste, yo siempre tuyo, tuyo seré Por favor, la vida me cueste, yo siempre tuyo, tuyo, tuyo De que seas feliz Sin condiciones yo te amaré Y aunque la vida me cueste Y yo siempre tuyo, tuyo seré Por Dios que me vuelve loco Tu amor que me está matando Y tú me estás arrancando Ay, la vida del corazón Por tal De que seas feliz Sin condiciones yo te amaré Y aunque la vida me cueste Y yo siempre tuyo, tuyo seré Por tal De que seas feliz Sin condiciones yo te amaré Y aunque la vida me cueste Y yo siempre tuyo, tuyo seré Se la saben Por Dios que me vuelve loco Tu amor que me está matando Y tú me estás arrancando Ay, la vida del corazón Sin condiciones para todos ustedes Porque siempre me la piden Hay que, otra selección Para que sigan bailando Para toda la raza que los acompaña Esta noche Soy Otra Otra Tu amor que gotta Compañero Compañero Compañero, prisionero Compañero, prisionero Tu que estás aquí conmigo Ya no llores por tus penas Ya se acabará el castigo Mientras no hay aclaraciones, todos somos delincuentes Aquí seamos criminales o aquí seamos inocentes Las paredes de esta cárcel son de piedra todo entero Las columnas de cemento y la recasón de acero Si yo muero prisionero Dejaré un papel escrito Pa' que todo el mundo sepa Que soy preso sin delito Las paredes de esta cárcel son de piedra todo entero Las columnas de cemento y la recasón de acero Si señor Nosotros pasamos mucho tiempo en el camino, somos familia Nosotros no somos sangre pero somos familia porque pasamos Por muchas cosas en el camino Y Roger se enfermo, ahorita se sentía mal Por el calor yo creo no se sentía bien Muchas gracias a El señor Stevie Babbage es aquí Del grupo de Jaime Dianda, tremendo bajista Uno de los mejores en la onda Si es un buen amigo Como hermano, como hermano ¿Verdad? Sí señor Muchas gracias a ustedes por Por entendiendo también Que a veces cosas pasan Pero como dicen en inglés The show must go on ¿Verdad? Dicen Tiene que seguir la onda ¿Verdad? Pero tenemos esta selección para ustedes Una de las grandes temas Una de las grandes temas de los gamblers Y ustedes la hicieron Chingona esta rola ¿Verdad? A lo que dice más o menos así Que lo sepan de una vez Que siempre me has querido Que al cielo me has pedido Que vuelva yo contigo Que se oiga un grito ¡Oye nomás! ¡Sí señor! Que lo sepan de una vez Que siempre me has querido Que al cielo me has pedido Que al cielo me has pedido Que vuelva yo contigo Que lo sepan de una vez Que se oiga un grito Al frente de un altar Ahí te arrodillaste Ahí lloraste Por mi amor Si Dios te vio llorar No habrás llorado en vano Tardío temprano Borará tu dolor No es tan mala Como cree esa mujer Es que ha sido castigada Por la vida Su desgracia Va escondida En un querer Es culpable Pero no mala mujer Llora callada y herida Sus grandes venturas Vaga muy caro a la vida Sufre en el amor Pero el mundo Le llevó La compasión La esperanza De ternura Y de ilusión Que llega un grito No es tan mala Como cree esa mujer Es que ha sido Castigada Por la vida Su desgracia Va escondida En un querer Es culpable Es culpable Pero no mala mujer Ven a mis brazos Que de ellos Olvida Tu pena Y de la noche Serena La paz Del amor Que naciste Cual dolor No puede ser Sé que no eres Como cree Mala mujer Muchas gracias Muchas gracias Damas y caballeros Que pasen buenas noches Hasta la próxima Muchísimas gracias Muy amables Gracias 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 Gracias